que tal amigos pescadores como les va laguna cuero de zorro sigue dando muy buena pesca de pesquerreyes en este inicio de temporada ya habíamos puesto una nota donde en febrero había sido una de las mejores lagunas marzo mucho mejor el pique en esta ocasión la pesca le hicieron a flote le tocó un día ya más fresco con viento en la laguna rizada y eso favoreció este tipo de pesca los aparejos que mejor rendieron fueron la línea de tres bollas en este caso usaron del estilo cometa o chupetona mediana de la firma caos que pesca una boya que da que hablar porque anda muy bien en las lagunas tiene 10 manos de pintura capilar de aluminio muy livianas y resistentes así que espectacular y buena bajada de brazolada entre 15 y 25 centímetros así se dio la pesca no hay que descartar el water noster porque sabemos que en algún momento si se desplancha la laguna hay que buscarlo más abajo muy buenos pejerreyes y en cantidad prácticamente se hace la cueta junto al guía hugo lorea conocido también como daica pesca un experto de esta laguna que la tiene súper clara y da un servicio completo alquiler de embarcaciones con o sin guía y también alojamiento así que se lo recomendamos laguna cuerda del zorro en tren que la ue y y y y y y y y miércoles opa lindo bicho muy bien muy bien que no se te vaya a escapar muy bien, a ver la mano muy bien muy bien a ver como viene con la boquita bien muy bien muy bien muy bien todo el lente venía se escapó el otro todo el lente Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.